Hoy en una hora menos visitamos la zona cero del enjambre sísmico que se está produciendo en la isla de la palma bienvenidos a cumbre vieja una dorsal montañosa que atraviesa esta isla desde el centro y hacia la zona sur está cargada de paisajes impresionantes de conos volcánicos y también de pinares hoy visitamos esta zona para dar respuestas y conocer qué está pasando debajo de este suelo Víctor buenos días estamos en el municipio del paso donde se están registrando la mayoría de esos terremotos la noche ha sido tranquila son las 10 de la mañana esto tiene que tranquilizarnos es normal o sea hay momentos en que dentro de una reactivación volcánica como estamos haya momentos de más calma y momentos de más aceleración eres presidente de la asociación volcanes de canarias yo me imagino que estás viviendo con mucha emoción todo lo que está pasando ojalá que podamos ver un volcán que sea benévolo lo podamos disfrutar y reactive la economía de la isla como pasa en hawai o en islandia en otros lugares del planeta hoy hemos prometido que vamos a visitar la zona cero cumbre vieja que podemos decir volcán gigantesco hay que verlo como un gran conjunto de volcanes es esa forma que tiene la isla a dos aguas es un sistema volcánico complejo donde se han ido agrupando diferentes erupciones y han formado lo que es la parte sur de la isla yo estoy nervioso con ganas de ver en primera persona como es cumbre vieja así que nos vamos para allá vamos para allá víctor ya estamos en cumbre vieja en una zona conocida como la ruta de los volcanes que en el fondo del océano precisamente hay una grieta de debilidad y ahí se ha ido construyendo este gran edificio volcánico espectacular que está pasando justo debajo de nuestros pies la isla quiere seguir creciendo y esos terremotos no son otra cosa que el magma intentando romper roca para ascender si tuviéramos una erupción aquí en la cumbre a tantísima altitud podría ser bueno pues en todo este paisaje que tenemos detrás exactamente cualquier punto de esta zona es candidato hay muchísima gente que todavía tiene dudas sobre lo que está pasando yo creo que podemos darnos una vueltita y resolver algunas cuestiones venga vamos a ello en esto estás preocupada por lo que has leído en redes sociales sobre que pues mira siempre se ha comentado el tema de del tsunami en caso de una erupción en la isla de la palma eso tiene algo de verdad o no podría haber los pequeños tsunamis pero siempre de un metro dos metros por caída material volcánico como ha pasado por ejemplo en islas como estromboli que es una isla volcánica activa pero nada de olas gigantescas ni ni cosas por el estilo luís que le vas a preguntar a Héctor pues yo le preguntaría cómo va a ser esa erupción y si tiene una idea de aproximada de cuándo cada 100 intentos solamente 10 acaban en erupción la erupción puede ser muy diferente depende del lugar donde salga el volcán la vista desde cumbre vieja es impresionante sobre el valle de aridane víctor si este lugar es muy privilegiado porque podemos observar volcanes que han surgido en la costa cerca de la costa esto es ceniza volcánica o picón como la llamamos en canarias que no son otra cosa que fragmentos que ha expulsado el volcán durante las erupciones y que son transportados por el viento ahora hay mucha incertidumbre pero hay ventajas de vivir rodeados de volcanes los volcanes son un privilegio tenerlos las islas necesitan de los volcanes para seguir creciendo porque si no las erosionaría el mar las erosionaría la lluvia y acabarían desapareciendo sea como sea esta zona cumbre vieja está en el punto de mira está siendo más vigilada que nunca y va a ser sin duda protagonista de lo que pase durante las próximas horas víctor muchísimas gracias los palmeros han convivido con volcanes a lo largo de su historia volcanes históricos con mucho menos medios y estamos seguros que entre todos vamos a conseguir que si se produce una erupción la disfrutemos con seguridad gracias